El ex viceministro de Economía de la Nación, Emanuel Álvarez Agís, brindó una charla sobre economía política e ideología organizada por el Centro de Estudiantes de la UNAJ. La intervención del economista estuvo dedicada al análisis del problema económico del actual Gobierno Nacional desde el punto de vista de su anclaje ideológico y de los sectores sociales que resultan beneficiados y perjudicados por dicha política en contraposición a lo actuado en materia económica por el Gobierno anterior. El objetivo fundamental que tiene es entender que incluso una cosa tan abstracta y tan, como a veces parece, despolitizada como los números, tienen una ideología, tienen una traición política atrás, tienen enfrentamientos, tienen disputas, como lo tiene cualquier problema social. En particular, vamos a hablar de la ideología de los números de Macri. Me parece que las universidades del conurbano tienen que primero entender que están en ese lugar, en el conurbano, digamos, en el corazón de nuestra patria, en el lugar donde los que más sufren, sufren mucho más que el resto, en un lugar que no es como ese centro porteño que a veces se mira al ombligo, sino por donde pasa la realidad del país. Cuando el país crece, cuando el país tiene industria, al conurbano le va bien. Cuando el país apuesta a las finanzas que ocurren en la capital federal, a los bancos y a la timba financiera, al conurbano le va mal. Con lo cual creo que las carreras de economía que están situadas en estos territorios tienen que ser una herramienta para que los habitantes del conurbano entiendan su realidad. Y con eso, la realidad del país. Me parece que durante muchos años tuvimos carrera de economía que estaban al lado del puerto y no miraban para adentro, sino que miraban para afuera. Miraban para tratar de hacer un posgrado en Harvard y entonces hablarle a los poderosos, miraban para tratar de entender la economía europea, la economía de otras partes del mundo, en vez de entender la realidad nacional. Me parece que una universidad como Jauretche tiene que hacer de su carrera, tiene que honrar con su carrera lo que decía Jauretche, que es que si la economía, te la explican muy difícil, y si no la entendés, es porque te están metiendo el perro. Con lo cual, esta carrera de economía tiene que apostar a que muchos varelenses y muchos habitantes del conurbano entiendan verdaderamente qué es la economía para poder cambiar su vida y la de todo el país. El economista celebró la puesta en marcha de la licenciatura en economía, que comienza a dictarse en el presente ciclo lectivo en la UNAJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!